Quienes no administran su dinero, siempre trabajarán para quienes si lo hacen. Dave Ramsey. No se trata de cuánto dinero ganas, sino cuánto te queda, qué tan duro trabaja para ti y por cuántas generaciones te quedará. La gente pobre piensa que todo gira en torno a los ingresos, cree que tienes que ganar una gran fortuna para hacerte rico. Todo empieza administrando tu dinero de la forma adecuada. Si lo haces bien, puedes llegar a ser económicamente libre con unos ingresos relativamente pequeños. Si lo administras mal, no puedes llegar a ser financieramente libre, ni siquiera con unos ingresos enormes. Hay tantos profesionales con ingresos elevados, médicos, abogados, deportistas e incluso contables que están básicamente arruinados, porque no se trata solo de lo que entra, lo importante es lo que haces con lo que entra. Cuando se trata de convertir tu salario en una fortuna, no hay mejor maestro para enseñarlo que Li Ka-Shin. Apodado en Asia como el Superman de los negocios, este empresario que pasó de trabajar 16 horas al día en una fábrica de plásticos con apenas 15 años a dirigir una de las empresas más grandes que cotizan la bolsa de Hong Kong y con una fortuna que este año asciende los 36 mil millones de dólares, atribuye su éxito a saber administrar su salario desde que era muy poco. Te vamos a presentar el sistema de administración que este magnate recomienda para aquellos aspirantes a millonarios. Además, 6 consejos adicionales para tener la mentalidad adecuada para ser rico, este gran empresario profesa. Toma nota, quédate hasta el final y comparte este video con el mayor número de personas posible. Sin importar cuánto ganes, siempre divide tu salario en 5 fondos. Primer fondo, gastos básicos. ¿Cuánto destinas a tus gastos básicos? Según Li Ka-Shin, cuando se está comenzando, lo ideal es destinar el 30% de lo que ganas a tus necesidades básicas. Es consciente de que esto puede ser muy poco para algunos, pero aconseja que hagas caso omiso a la duda, ya que en el futuro, todo dará frutos. Con este fondo, debes ser muy creativo para reducir tus gastos en vivir, aprovechando mejor los alimentos que compras y encontrando promociones y ofertas que te permitan menos gastos mensuales. Segundo fondo, vida social. Este millonario considera que una de las claves del éxito en la vida consiste en rodearse de personas exitosas, de las que puedas aprender. No es ser una cuestión de cuidar la vida personal, sino que según su criterio, repercuten en el éxito en las finanzas. Su consejo es dedicar el 20% del salario en ampliar el círculo, invitando amigos a comer o irlos a visitar. No se trata de que descuides a tus seres queridos aunque no tengan éxito, pero intenta ir más allá y encontrar a personas que te permitan comprender de cerca cómo lograr resultados reales. Tercer fondo, aprendizaje constante. El problema de vivir al día es que muchas veces sobrevivimos pagando facturas y no apostamos por un futuro mejor. Una de las claves para poder crecer es el aprendizaje, la formación reglada o no reglada que te aporte nuevos conocimientos y herramientas para la vida. Likashin recomienda comprar libros todos los meses y también invertir en cursos de formación. Y para esto, recomienda destinar el 15% de todo tu salario. Cuarto fondo, viajar al extranjero. No se trata de grandes viajes a hoteles de 5 estrellas, sino de experiencias ricas en diferentes lugares y con personas de mucho estilo y cultura. Viajar una o dos veces al año te puede ayudar a abrir la mente, ampliar perspectivas y desconectar de la rutina. Todo ello te permite aumentar la creatividad para lograr tu éxito profesional y vital. Y para hacer realidad esto, este magnate aconseja destinar el 10% de todo lo que ganas. Y el quinto fondo es la inversión. Likashin logró ser el hombre más rico de Asia gracias a esta mentalidad ganadora desde el principio. Apostó por su riqueza antes de que sucediera. Y por eso, todos los meses dedica desde hace muchos años un 25% de lo que ingresa a invertirlo para hacer crecer su capital. Algunas personas o bien administran mal su dinero o bien evitan directamente el tema monetario. Hay muchas personas a las que no les gusta administrar su dinero porque en primer lugar dicen que hacerlo restringe su libertad y en segundo lugar afirman que no tienen suficiente dinero que administrar. En cuanto a la primera excusa, administrar el dinero no restringe tu libertad. Al contrario, la incrementa. Administrar tu dinero te permite acabar creando libertad económica para que no tengas que trabajar nunca más. En cuanto a los que en este momento se están diciendo, no tengo suficiente dinero que administrar, están mirando desde la perspectiva incorrecta. Más que decir, cuando me sobra el dinero comenzar a administrarlo, la realidad es, cuando comiences a administrarlo, te sobrará el dinero. Debes empezar a cultivar una mentalidad que te ayuda a tener mejores resultados económicos. La forma como ha sido programado no te está dando buenos resultados. Para eso, Lee Cashin tiene algunos consejos que te serán de mucha utilidad. Lo primero que debes hacer es reanudar tu forma de pensar. Si eres como la mayoría de las personas, creciste recibiendo la programación de que tienes que trabajar mucho para conseguir dinero. Sin embargo, es muy probable que no te dijeran que era igual de importante hacer que tu dinero trabajase mucho para ti. No hay quien lo ponga en duda. Es importante trabajar mucho, pero esto por sí solo jamás te hará rico. Mira el mundo real. Hay millones, miles de millones de personas que se esclavizan, matándose al trabajar el día entero e incluso toda la noche. ¿Son ricas? Por supuesto que no. Para construir tu riqueza, debes cambiar tu forma de pensar. Hay un dicho que dice, trabajo de un dólar por paga de un dólar. No hay nada de malo en ese dicho, excepto que olvidaron decirnos qué hacer con esa paga de un dólar. Saber qué hacer con ese dólar es lo que te permite pasar del trabajo duro al trabajo inteligente. Es decir, antes de tomar lo que te queda de tu salario y gastarlo, tendrás que asumir un compromiso más importante que debe convertirse en un fondo para tus objetivos financieros más importantes. Puede ser para emprender un negocio propio o invertir para conseguir ingresos pasivos duraderos. Número 2. Aprecia cada ciclo de tu vida. El empresario chino recomienda aceptar la situación de cada uno, sea buena o sea mala. Sacar adelante un negocio a duras penas no es algo de lo que debamos sentirnos avergonzados, sino que de joven comienzas prácticamente sin nada y trabajas duro para hacer algo por ti mismo. Es la manera en la que debe hacerse. Cuando el éxito finalmente golpea a tu puerta, su consejo es disfrutar de ello, del mismo modo que debes hacer frente a los desafíos. Número 3. Inspira la grandeza en otros. Un líder inspira a otros a la grandeza. Un jefe domina a sus subordinados y los hace sentir pequeños. Tú eres el jefe y eres quien decide cómo liderar a los demás, pero si quieres un gran equipo, debes hacer que quieran seguirte. Debes impulsar a tu equipo a superar sus límites y ser decisivos. Número 4. No dejes que el ego te limite. No puedes dejar que el ego y el dinero determine quién eres. Esta regla de oro se aplica a todos, incluso si sientes que no tienes nada de valor para dar. Conviene probar con diferentes tipos de ocupaciones, desde los más extraños hasta las prácticas y el voluntariado. Esa es la manera en la que ganas experiencia. Sí, algunas personas pueden aprovecharse de ti, pero eso es parte del proceso de aprendizaje. Cuando tu negocio tome fuerza, es tiempo de dejar que otros hagan cosas por ti. No sobre analice sus motivos, sino simplemente disfruta de los regalos y favores. Sin embargo, advierte no dejar que otros se aprovechen de ti por tu buena imagen. Número 5. Crea tu red de contactos. Este magnate es reconocido por recomendar a expandir la red de contactos invitando a las personas a comer por fuera. El café ya es un cliché. Opta por el almuerzo o la cena y siempre paga la cuenta. No es necesario optar por cenas glamurosas, pero sí conviene ser selectivo con las personas a las que invitas. Elige personas con más experiencia y sueños más grandes que tú. Personas de las que puedas aprender. Como mencionamos al inicio del video, destina un presupuesto cada mes solo para esto. En un año tendrás una red valiosa en términos de conexiones, respaldo, conocimiento y oportunidades. Número 6. Aprende a ser un buen vendedor. Muchos de los multimillonarios de hoy tuvieron en algún momento un trabajo en ventas. No estudiar ventas limita tu potencial y ni siquiera lo sabes. Saber vender te abrirá puertas que ni siquiera sabías que existían. Cosas que solo alcanzarás si sabes cómo persuadir a otros para creer en tu visión. Y número 7. Ayuda a otros y establecete como mentor. Likashin incentiva a jóvenes emprendedores a obtener experiencia de primera mano a través de mentores. De lo contrario, sus empresas no soportarían el paso del tiempo. Los profesionales autónomos, los dueños de pequeñas empresas e incluso las multinacionales necesitan ayuda. Utiliza esta oportunidad para ser voluntario a tiempo parcial o participar en proyectos pequeños. De ese modo, aprenderás de forma gratuita cómo funciona una empresa por dentro. Para concluir, puedes ir tirando o puedes ser rico, pero no las dos cosas. Ir tirando significa mantenerte en tus viejas maneras de pensar y de ser, que por desgracia son las culpables de la situación en la que te encuentras ahora. Esta filosofía es también válida para la felicidad, en el sentido de que puedes ir tirando o puedes ser feliz. Si sigues haciendo lo que has hecho siempre, continuarás obteniendo lo que siempre has obtenido. Ya conoces tus maneras, lo que necesitas es conocer algunas maneras nuevas. Puedes juzgar o aplicar esta información a tu vida. De ti depende. Puedes seguir con la misma programación mental de pobreza o puedes optar por abrir tu mente a ideas nuevas. Esperamos que esta información sea útil para tu vida. Haznos un comentario contándonos qué opinas y qué aplicarás de este video. No olvides compartir con el mayor número de personas y suscribirte al canal si aún no lo haces. Gracias y hasta el próximo video. ¡Gracias!